Hola, buenos días de Talleres Pivotra, Pivotra y Curiosidad. Mirad, tenemos un cliente que ha montado hace una semana dos neumáticos usados, de estos de segunda mano. ¿Y qué ha pasado? Que el primer día le han ido bien, pero ya el segundo día ha notado que le hacía como un saltejo el coche, al circular. Entonces, ¿qué ha pasado? Fijaros, cómo se ve claramente. Pues que el neumático se ha rajado la luna por dentro y le ha salido esa deformación, ese bulto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos neumáticos tienen mucho tiempo, y porque vienen de los países del norte, de Alemania, de Rumanía, que tienen la normativa de circular con neumáticos de hielo y de nieve en los meses de invierno, y son neumáticos que tienen mucho tiempo. Entonces, fijaros, este se lo acaban de poner la semana pasada y la fecha de fabricación es del 2003. Es un neumático con 18 años, se lo ha montado la semana pasada. Entonces, te lo venden como que están bien, que tienen el dibujo muy nuevo, muy entero, pero realmente están pasados. Han estado desmontados muchísimo tiempo y las lonas, como son de fibra, pues se pasan con el tiempo. Así que mucho cuidado con montar neumáticos de segunda mano usados, que luego tenemos problemas. Venga, un saludo.